Cuba Información En la cumbre de las Américas, efectuada en Panamá, no hubo declaración final porque Estados Unidos y Canadá, frente a 33 países que sí estaban de acuerdo, se negaron a aceptar varios puntos clave. 1. Considerar la salud como un derecho humano. 2. Oponerse a las sanciones unilaterales de un país contra otro, como las que ha impuesto Estados Unidos a Venezuela recientemente. 3. Apostar a la transferencia de tecnología a los países de menor desarrollo. 4. Reconocer la cumbre de los pueblos como un verdadero foro ciudadano. 5. Acatar el principio de responsabilidades diferenciadas respecto al cambio climático. Estos fueron los obstáculos para una declaración común con dos protagonistas, las dos potencias económicas del continente, Estados Unidos y Canadá, aisladas y enfrentadas al resto de países. Sin embargo, el poder mediático al servicio de la Casa Blanca nos ha contado el cuento justo al revés. En un editorial del diario español El País leíamos que, por primera vez desde hace años, este encuentro ha servido para mostrar el papel predominante de Estados Unidos en el hemisferio y, además, de una manera que no despierte un coro de protestas. ¡Qué cinismo y desvergüenza! Porque, cierto, existe un escenario nuevo en el continente, pero un escenario en el que la soledad de Estados Unidos es absolutamente patente. La presidenta argentina, Cristina Fernández, corregía a la gran prensa. El encuentro entre Raúl Castro y Barack Obama afirmaba No es solo el encuentro de dos presidentes que decidieron darse la mano, no, señores. Cuba está aquí porque luchó por más de 60 años con una dignidad sin precedentes y sin ninguna concesión de principios. Mientras, los grandes medios siguen engañando a la opinión pública, ocultando quién, después de décadas de agresiones y descarada injerencia, ha tenido que doblar la rodilla y cambiar de estrategia para seguir intentando lo que nunca conseguirá, la derrota de Cuba. ¡Gracias!